Hola, soy la Dra. Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente. En estos momentos se cierra de escuelas y otras interrupciones en la vida cotidiana. Muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19, de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. Demostrar hábitos saludables a los niños les enseña cómo todos podemos trabajar juntos para hacer lo correcto. Esto incluye gestionar la información que dan sobre el COVID-19. Considere limitar las noticias y las redes sociales a una hora específica del día. Tenga en cuenta qué noticias se está escuchando cuando sus hijos están presentes o qué noticias se escucha con frecuencia cuando ellos están en el mismo cuarto. Procure hacer actividades que le ayuden a afrontar las cosas positivamente, como jugar un juego juntos, ver un programa divertido o hacer una lista de gratitud antes de acostarse. No. 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 No.